Buenas tardes y bendiciones mi gente de Hecho Latino Viajes. Mire, tuve que venir a hacer una pequeña diligencia a esta zona de Inglewood Cliff, en New Jersey. Es una zona que es tranquila, es muy buena para vivir. De por sí, es uno de los lugares que más dominicano tiene después de Nueva York. Claro, no en esta zona. Y decidí venir porque, ya que he terminado mi compromiso, por aquí hay un restaurante cubano que yo tuve una vez. Y ese restaurante es muy bueno, por cierto. Lo único que tienen, que no sé por qué no tienen la licencia de vender bebidas alcohólicas. Pero de todos modos, al estar en su cercanía, voy a aprovechar para venir a comer a este lugar, a almorzar ya en este lugar. Así que aquí ando con Daneris, que también vino junto a mí, y vamos a ver si tiene la misma administración que tuvo la última vez que yo vine. De por sí, de por sí, es un lugar que a mí me encanta. Y ya se puede ver los coches que todavía se siguen usando en Cuba. Maravilloso, bueno, aquí parado al frente. Y aquí tenemos el Gran Cubano, el Gran Cubano. O sea que voy a aprovechar para entrar y recordarme de esos tiempos cuando yo solía vivir por aquí en la zona de Inglewood. Así que mi gente, vamos a entrar a ver si yo puedo ver, si se puede ver, porque tenemos la reservación. Muy pequeño. Gracias. Buenas tardes, queremos comer algo. ¿Quieren comer? Sí, déjame ver. Pero está muy bello el lugar, ¿eh? Gracias. 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 Este lugar tiene nueva administración, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Bueno. Para mi gente. Daneris, buenas tardes. Bueno, se ve, es hora prácticamente, donde la mayoría de los restaurantes comienzan a abrir detalle. Y ya se mantiene, pero es un lugar hermoso y bello. Gracias Dios, por permitirme estar aquí.